El Salvador es ahora el primer país en promulgar la ley contra la minería que ya parece publicada en el diario oficial. Luego que los parlamentarios de esa nación centroamericana apoyaran la iniciativa que prohíbe la extracción de metales de cualquier forma, ya sea manual o industrial, por considerar que es una práctica destructiva y contaminante que afecta el medio ambiente. El 29 de marzo de 2017, la ley fue aprobada en el Congreso. El instrumento legal prohíbe no solo la extracción, sino que evita que se explore y tampoco se puedan procesar los metales. Hay una excepción a nivel artesanal para la fabricación, reparación o comercialización de productos de metales preciosos. La minería metálica es una actividad que rechazan los grupos ambientalistas, pero son pocos los gobiernos que la han enfrentado. Así, El Salvador ahora pasa a ser referente mundial en la lucha contra la minería metálica.